Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Luna Ferrer. Hoy vamos a preparar un riquísimo pollo para nuestra cena de Navidad. Lo vamos a preparar con manzanas y es una receta, créeme, que es muy, muy fácil. Pero en sabor te va a sorprender, te va a encantar esta receta para prepararla en tu cena de Navidad. Si tú no eres muy fan del pavo o si no eres muy fan del lomo o si quieres terminar de complementar tu cena, te garantizo que esta pechuga de pollo te va a encantar. Es una receta, como ya te dije, deliciosa, súper rápida y muy, muy, muy práctica. Si te gusta la receta, por favor no te hagas olvidar de suscribirte, de regalarme un dedito arriba y de compartir este video en tus redes sociales. Yo soy Luna Ferrer y ¿cómo le vamos a hacer? Pues le vamos a dar. En verdad no te vas a arrepentir de preparar este riquísimo platillo. Vamos a empezar haciéndoles un corte a nuestras pechugas. Esto nos ayudará a tener una mejor cocción. En la sartén vamos a poner dos cucharadas de mantequilla, que sea mantequilla, no margarina. Vamos a ponerle un chorrito de aceite para evitar que se queme nuestra mantequilla. Y vamos a agregar nuestras pechugas de pollo hasta que queden bien fritas. Vamos a agregar sal y pimienta al gusto. Y debido al grosor de la pechuga, a mí me gusta ponerle sal y pimienta por ambos lados. Una vez fritas, las vamos a retirar y reservamos por un momento. Vamos a agregar cebolla y vamos a agregar un diente de ajo. El ajo que quede finamente picado. Y dejaremos al fuego hasta que acitronen. Una vez que cambió de color, vamos a agregar la manzana. Regresamos las pechugas. Agregamos vino blanco. Recuerde que las cantidades están al final del video. Agregamos crema ácida. Agrega miel de abeja. Vamos a poner una cucharada de mostaza. Y vamos a exprimir el jugo de tres limones. Agrega miel de abeja. Vamos a agregar jugo de manzana. Es importante que sea néctar, no jugo clarificado. Agrega miel de abeja. 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 Y vamos a dejar al fuego durante 25 minutos. ¿Cómo vamos a saber que está listo? Pues será una vez que haya caramelizado nuestra salsa. Y mira, qué rica quedaron nuestras pechugas. Ahora vamos a servir. Agrega miel de abeja. no me puedes decir que no se te antoja porque en verdad su sabor queda espectacular vamos a los ingredientes te voy a dar la lista de ingredientes para dos pechugas como las que se muestran en el vídeo vamos a utilizar media taza de miel de abeja una cucharada de mostaza una taza de vino blanco media cebolla un diente de ajo dos manzanas el jugo de tres o cuatro limones media taza de crema y una taza de jugo de manzana excelente esta idea de la pechuga de pollo, sí o no? y aparte yo creo que nos quedó deliciosa a ver, vamos a probarla mira, aquí ya la corté mira, para que veas que exquisita queda de verdad que no le pide nada a un pavo porque te va a quedar deliciosa a ver, vamos a probarla a ver qué tal con manzanita a ver, vamos a probarla está deliciosa está deliciosa no, no en verdad no puedes dejar de preparar esta receta porque queda espectacular si se te antojó, por favor no te olvides de suscribirte de compartir este vídeo y de regalarme tu dedito arriba yo soy Luna Ferrer y nos vemos con más recetas para nuestra cena de Navidad bye 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 no 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 no